Volvemos al fútbol, hombre de pocas pulgas, si los hay. Pablo Pérez, entrenamiento de boca, rival Tomás Fernández. Un chico que hizo de las suyas, gambeta, pisada, completito Pablo Pérez, que en los 90 minutos de un partido común suele tener tipo de actitudes como esta. Pero, en un entrenamiento, ya me parece que la apuesta fue a más. Fue expulsado después de esta patada violenta. Ahí el momento del retiro por Guillermo Barros. De esta manera no puede seguir la práctica Pablo Pérez. Y una de las suyas, en este caso, fuera de los partidos oficiales.